La primera apuesta de la Secretaría de Educación del municipio de Bucaramanga está orientada a obtener una resignificación de los proyectos educativos institucionales existentes en las 121 instituciones educativas con el propósito de generar dentro de estos proyectos innovación educativa que es fundamental para poder llegar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Una segunda apuesta tiene que ver con la construcción de infraestructura educativa que preste unos servicios óptimos para nuestra población estudiantil. Una tercera apuesta y que va alineada con el Plan Nacional de Desarrollo es la necesidad de la formación integral en cada una de nuestras instituciones educativas en la cual podemos propiciar espacios distintos para nuestros estudiantes con arte, recreación, cultura y otro tipo de actividades que sin duda contribuyen al proceso de formación. Creo que estas tres iniciativas se conectan perfectamente con el Plan Nacional de Desarrollo ya que en palabras de ella hoy escuchábamos cómo es importante poder llegar a los jóvenes de tal manera que ellos no deserten del sistema escolar, cómo es importante brindar unos espacios educativos adecuados para nuestros niños, niñas y adolescentes en los cuales ellos tengan todo lo necesario para realizar su proceso formativo y cómo a través de la cultura, el arte, el rescate de la identidad vamos a poder tener niños, niñas y adolescentes definitivamente con una información integral mucho más completa de la que venimos brindando a través de los años. Colombia, potencia de la vida.